¿Recuerdan aquella canción de cuando eran niños de chuchu guá, chuchu guá, chuchu guá, guá, guá? Bueno, pues quien anda, quien se lo lleva al tren es Manuel Bartlett. Y es que, como ya sabemos, anda en la mirada de todos por esas tantas propiedades que tiene bien escondidas. Después de una reunión con el presidente Andrés Manuel, los periodistas interceptaron al funcionario preguntándole por la investigación que hay sobre sus empresas y propiedades que al parecer olvidó declarar. Y vean cómo es que respondió el director de la CFE. Asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas. Pero... ¿Señalamiento? El tren es Maya. Así que si quieren hacer como que la Virgen les habla, apliquen el chuchu chú de Manuel Bartlett. ¿Recuerdan esa canción que dice... Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué? Bueno, pues no solamente la realidad supera la ficción, sino también los memes. Se lo digo porque seguramente muchos vieron el siguiente meme. Pues a través de redes sociales se hizo viral un video donde podemos ver a un profesor de una primaria allá en Coahuila recitando el juramento a la bandera. Pero adivinen en qué terminó. Pues sí, terminó siendo el Padre Nuestro. Veamos. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. No se pierda lo que dicen las redes sociales.